En este viaje digital, exploramos con humildad nuestra compleja historia y rica cultura, invitándoles a preservar este legado compartiéndolo y colaborando en nuestras redes. Cada apoyo es incalculable. Les animamos a profundizar en nuestra narrativa a través de YouTube, suscribiéndose y uniéndose a nuestra comunidad y redes sociales. Con gratitud, agradecemos cada gesto de apoyo y cada suscripción, pues juntos tejemos los relatos que nos unen. En este humilde intento para que no caiga en el olvido nuestra historia. Mil gracias, esperamos que sea de su agrado. Achinec. La isla del infierno. Su denominación a través del tiempo constituye en un entramado cautivador de influencias culturales, interpretaciones de los primeros exploradores y la rica tradición lingüística de los huanches en Tenerife. Este nombre, resistente al paso de los siglos, continúa generando un intenso interés que arroja luz sobre la compleja historia cultural de las Islas Canarias. Desde sus orígenes, conocida como Ninguaria por Plinio el Viejo, debido a las nieves perpetuas de su cumbre, pasando por Nibaria en los textos latinos, a Isla del Infierno, en mapas del siglo XIV, posiblemente por las erupciones volcánicas observadas por los primeros navegantes. Bettencourt Alfonso ofrece una interpretación reveladora, apuntando que el nombre Isla del Infierno surgió del contacto con los indígenas de Tenerife, al traducir la voz huanche chinechi, chineche o achinec, que significa el infierno. Este nombre, según la mitología huanche, se ubicaba en el centro de la isla, con el teide funcionando como la comunicación con el mundo de los vivos o la boca del infierno. Además, surge una malinterpretación de Abreu, quien menciona que a la isla de Tenerife algunos la llaman chinechi y otros vinceni, cuando en realidad, Abreu indica que la isla se llama chineche, pero vinceni se refiere a sus habitantes. Esta confusión abre paso a una novedad propuesta por Marín y Kubas, la introducción de la voz hucancha como posible étimo de huanche, una interpretación que sólo chile y naranjo considerarían posteriormente. Aún más peculiar es la asociación de esta voz con el significado de perro, relacionado con grandes y lanudos canes que los aborígenes canarios vinculaban con el demonio, según las crónicas y la tradición. Sin embargo, este término, cancha o bucancha lo vemos en Gran Canaria con los tibicenas y la creencia asociada, exclusivos de Gran Canaria, tal como detalla Gómez Escudero. Este recorrido por los nombres que ha recibido Tenerife, desde sus denominaciones huanches hasta el actual, no sólo resalta la complejidad de sus raíces culturales y lingüísticas, sino también como la percepción de la isla ha evolucionado con el tiempo. La interpretación de Bettencourt Alfonso sobre el origen del nombre Isla del Infierno y las complejas relaciones etimológicas propuestas por historiadores posteriores, como la confusión entre chineche y vinceni y la introducción de la voz gucancha, ofrecen una perspectiva rica y detallada, que vincula directamente la nomenclatura de la isla con su mitología, geografía sagrada y las interacciones culturales que han moldeado nuestra comprensión histórica de Tenerife. Estas capas de interpretación y reinterpretación subrayan la profundidad de la identidad de Tenerife dentro del diverso archipiélago canario, iluminando los enigmas de su pasado y las riquezas de su patrimonio cultural. En la exposición sobre la época antigua y la conquista de Tenerife, se nutre de las obras de tres autores del siglo XVI, Fray Alonso de Espinosa, Leonardo Torriani y un escritor que operó bajo el seudónimo de Juan de Abreu Galindo, sospechoso de ser en realidad Argote de Molina. Este último, al adoptar un seudónimo, podría haber buscado evitar represalias al tratar temas delicados de la historia insular. Sus crónicas, junto con las de sus contemporáneos, son fundamentales para comprender la conquista y su legado. Espinosa documenta la veneración de la Virgen de Candelaria por los huanches y la anexión de Tenerife a Castilla, mezclando tradición oral con documentos. Torriani aporta una visión técnica centrada en la geografía y defensas de las islas, mientras que el trabajo atribuido a Abreu Galindo ofrece variaciones en los detalles de la conquista, sugiriendo diferentes fuentes o reinterpretaciones. La historia se ha enriquecido y, a veces, complicado con reinterpretaciones a lo largo de los siglos, comenzando con la prosa al verso de Antonio de Viana en el siglo XVII y continuando con la labor de historiadores posteriores. La investigación ha ganado profundidad con el acceso a archivos que ofrecen luz sobre la sociedad huanche pre-conquista y la dinámica de la conquista. Este análisis destaca la importancia de cada contribución al conocimiento del periodo y cómo han modelado nuestra comprensión actual de estos eventos históricos, demostrando la evolución de la narrativa histórica de Tenerife y las Islas Canarias en su conjunto. La misión franciscana, liderada por Fray Alonso de Bolaños, jugó un papel fundamental en la evangelización de Tenerife y ciertas áreas de África, enfocándose en la conversión pacífica de las tribus acenegues y guineos a través del diálogo y la enseñanza cristiana. El Papa Pío II, a través de la bula, Pastor Bonus, proporcionó un respaldo importante a esta misión, condenando la esclavitud de los nativos y promoviendo la protección de los pueblos indígenas. La estructura organizativa de las misiones se dividió en dos vicarías, una para las Canarias y otra para las Islas del Océano y Guinea, facilitando así la gestión misionera. En Andalucía, se fundaron conventos como el de Santa María de Jesús en Sanlúcar de Barrameda y el Convento de la Madre de Dios en Jerez, que sirvieron como centros de formación y descanso para los misioneros, evidenciando la colaboración entre la Iglesia, la Orden Franciscana y la sociedad. Fray Alonso de Bolaños, nombrado vicario en 1462, destacó en la organización y reclutamiento de misioneros, preferentemente de Andalucía, lo que resalta la relevancia de esta región como centro misionero. Sin embargo, tras su muerte en 1478, la misión sufrió un declive debido a rivalidades internas y disputas, lo que llevó a la decisión papal de integrar a los misioneros bajo la vicaría de Canarias, marcando el fin de la Anunciatura Independiente de Guinea. Este periodo refleja la compleja interacción entre la evangelización, la política papal y las dinámicas sociales y culturales en las Islas Canarias, estableciendo las bases para la futura evangelización en el contexto de una creciente dominación política y militar. Ahora nos centraremos en los huanches antes de la conquista, a través de los testimonios de autores clásicos. Presentaremos extractos de las narraciones de antiguos cronistas, navegantes y exploradores que llegaron a estas islas desde mediados del siglo XIV. Frecuentemente, desde una perspectiva de superioridad, describieron como bárbaras las costumbres que observaron. Es crucial recordar que estos relatores provenían de una época distinta, donde tales juicios eran comunes. La sociedad huanche en las Islas Canarias antes de la conquista española en el siglo XV presentaba una complejidad notable, tanto en su estructura social como en sus prácticas políticas y bélicas. A través de las contribuciones de cronistas históricos y estudios modernos, se desvela una civilización profundamente enraizada en tradiciones y una estructura jerárquica bien definida. Los rituales de coronación huanches eran actos cargados de simbolismo, esenciales para la legitimación del nuevo monarca. Este proceso involucraba el beso a un hueso del predecesor, marcando la transición de poder y el reconocimiento de la comunidad. La estratificación social se evidenciaba en las normas matrimoniales, destinadas a conservar la pureza del linaje real, distinguiendo claramente entre nobles y villanos. El rey elegido, dábanle aquel hueso a besar, el cual, besándolo, lo ponía sobre su cabeza. Y después, de los demás principales que allí se hallaban, lo ponían sobre el hombro y decían, Egan ya corón y nietzañan achaconamaet, que significa, juro por el hueso de aquel día en que te hiciste grande, espinosa. La organización política reflejaba una división territorial en múltiples reinos, cada uno gobernado por un mencey. Esta fragmentación, junto con constantes conflictos internos, facilitó eventualmente la conquista española. Sin embargo, la sucesión no seguía una línea hereditaria directa de padres a hijos, sino que se basaba en el poder y la habilidad, con líderes elegidos por su capacidad para liderar y combatir. La repartieron, y de un reino que era, se dividió en nueve. Abreu Galindo, 1632. La visión de Gómez Ins de Zurara y Cadamosto sobre la organización militar y las prácticas funerarias guanches aporta una dimensión adicional a nuestra comprensión de esta sociedad. La utilización de armas fabricadas a partir de materiales naturales, como astas de tea de pino, y la veneración de sus reyes a través de rituales específicos de entierro, subrayan una profunda conexión con su entorno y una rica tradición espiritual. La intervención de Gaspar de Fructuoso revela como la falta de unidad y la constante beligerancia interna entre los reinos guanches contribuyeron a su derrota ante los conquistadores españoles. Fructuoso narra que la división política y los roles de género en el trabajo y el combate minaron la capacidad de los guanches para resistir eficazmente. Dicen que si estos guanches se hubieran puesto de acuerdo entre sí, los españoles nunca habrían podido vencerlos. Pero fueron vencidos porque las mujeres eran las que trabajaban la tierra, mientras que los hombres andaban siempre en guerra, unos reinos contra otros, que, según unos, eran siete, según otros, nueve. Y al estar divididos en reinos, los pudieron vencer. Gómez de Sintre. Tienen entre ellos tres reyes, y dicen que había allí veintitrés mil hombres, y tienen una costumbre entre ellos, que cuando un rey muere, le extraen las vísceras y las meten en una caja hecha de hojas de palmeras. Hay allí en el monte un lugar peligroso y estrecho que se asoma al mar, y cogen a un hombre de su generación para que por voluntad propia lleve consigo las vísceras del rey, y se arroja al mar, de donde ya no puede salir. Desde la altura al fondo hay sus buenos quinientos codos. Los demás están ahí mirando, y algunos de ellos dicen, te encomiendo al rey, otros dicen, te encomiendo a mi padre, otros a su hijo, otros a su amigo muerto. Y, y dile si sus cabras están muy gordas o flacas, o están muertas o no. Y todas las noticias que saben de los reyes o de sus parientes muertos mandan, a través del que se arroja al mar, a los reyes a sus parientes muertos. Luego cogen el cuerpo del rey y lo rellenan de manteca y lo meten en un espeto, y lo ponen o lo meten en una cueva. Y delante de ella ponen custodiada a un hombre virtuoso que con su bondad debe hacer que no le desaparezca el pelo de la cabeza ni a la piel del cuerpo por espacio de un año. Y si se le cae el pelo, lo tienen por un gran pecador, pero si no, lo tienen por hombre bueno. Y se congregan todos y hacen un gran banquete, y le rinden el mayor honor. Tras el banquete lo llevan al lugar peligroso donde el otro se arrojó al mar para que haga igual, a fin de acompañar al rey en el otro mundo, etc. Este relato coherente, construido a partir de las narrativas de diferentes cronistas, ofrece una visión enriquecedora de la sociedad huanche. Revela una civilización con una estructura social y política compleja, marcada por tradiciones profundas, una conexión espiritual y ecológica con su entorno, y desafíos internos que eventualmente facilitaron su conquista. La historia de los huanches, contada a través de estas diversas perspectivas, resalta tanto su riqueza cultural como las vulnerabilidades que enfrentaron en el periodo previo a la llegada de los españoles. La civilización huanche en Tenerife, detallada por Torriani, emerge de la historia como una sociedad compleja y estratificada, con profundas tradiciones y una estructura política bien definida. Originarios de los africanos azanek, los huanches poblaron la isla, dividiéndola en nueve reinos bajo el liderazgo de los mencelles, cada uno gobernando un dominio distinto como de Zenuia, en Tauro, considerado el más poderoso por su formidable ejército, entre otros mencionados y algunos cuyos nombres se han perdido en el tiempo. La elección de estos reyes no seguía una línea hereditaria directa de padre a hijo, sino que privilegiaba a los hermanos del monarca antes de considerar a la descendencia. Este proceso estaba marcado por ceremonias donde los más nobles y parientes juraban lealtad al rey electo sobre el hueso de un ancestro venerado, una práctica que simbolizaba continuidad y respeto por la tradición. Estas ceremonias, acompañadas de rituales como el beso al hueso del predecesor y la posterior imposición del mismo sobre la cabeza y el hombro, enfatizaban la importancia de la sucesión y la memoria de los líderes pasados. Al rey elegido, dábanle un hueso para besar, tras besarlo, lo colocaba sobre su cabeza. Luego, los demás líderes presentes lo ponían sobre su hombro y decían, Agognei Akorani Natsagna Chakognamet, que significa, por el hueso de aquel por quien te hiciste grande. Torriani. La sociedad huanche estaba claramente estratificada en tres clases sociales, los achicasna o villanos, quienes conformaban la base de la sociedad, los tichiziquitzo o nobles, que ejercían roles de liderazgo y toma de decisiones, y los achimense y o nobilísimos, que incluían a los mencelles y sus familias, simbolizando la cúspide de la jerarquía social. Esta estructura reflejaba un equilibrio entre la organización social, las responsabilidades, y los privilegios dentro de la comunidad huanche. Los huanches exhibían una profunda conexión con su entorno y sus creencias espirituales, venerando a deidades como Achuayak, Xeraxia, Corán, Achamán, el sustentador del cielo y de la tierra. Sus prácticas religiosas, que incluían rituales de bautismo y la creencia en un más allá representado por el pico de Teide, denotaban un rico tejido espiritual y cultural que enlazaba lo divino con lo cotidiano. Los picos, montañas, lagos, solían ser sagrados y con espíritus o poderes protectores o maléficos que residían en ellos. Como apunta el cronista Zurara, mientras los nobles mantenían un conocimiento profundo de su fe, el pueblo ya no se adhería a una creencia simplificada en los dioses de sus señores, un eco de las divisiones internas que moldearon la cosmovisión insular. La riqueza del imaginario religioso huanche se arraigó en el legado norteafricano, una fusión de antiguos principios astrales y naturalistas con la humanización tardía de las figuras divinas. Adoraciones al sol y la luna coexistían con veneraciones a deidades masculinas representadas en estatuas, cada una encarnando aspectos distintos de la vida y el cosmos. Esta amalgama de creencias se vio reflejada en crónicas antiguas que apuntaban a una sociedad sin leyes ni sectas definidas, sin un profundo respeto por las fuerzas naturales y celestiales que gobernaban su mundo. Entre las deidades, emergía una figura central en Tenerife, un dios creador y sustentador del mundo, cuya representación en piedra sosteniendo una bola desnuda capturaba la esencia de su poder divino. Este ser, conocido como Huaraxiraxi y posteriormente asociado a figuras cristianas, reflejaba la capacidad de los huanches para integrar y reinterpretar las influencias religiosas externas, manteniendo al mismo tiempo la singularidad de su tradición espiritual. A lo largo de las islas, se veneraban atributos divinos bajo una variedad de nombres que evocaban desde el celestia chamán hasta el lluvioso achúcanac, cada uno reflejando un aspecto vital de la existencia. Principios que regían el cosmos huanche, un testimonio de la complejidad de su pensamiento religioso. Incluso en las crónicas más tardías, figuras como Jukanche y Echuguayo sugerían una concepción divina donde se entrelazaban lo benefactor y lo maléfico, una dualidad que reflejaba la rica textura de la fe insular. Estas interpretaciones, aunque a menudo teñidas por perspectivas cristianas, revelan el profundo entrelazado de la religión con la vida cotidiana y la cosmovisión huanche. La vida en Tenerife estaba marcada por la alternancia entre las estaciones, con los huanches moviéndose entre la montaña y el mar, y una división de roles de género en tareas como la agricultura y la guerra. Esta organización social, sin embargo, también revelaba puntos de fragilidad, especialmente en lo que respecta a la unidad frente a amenazas externas. Según relatos como el de Gaspar de Fructuoso, la falta de unidad y la constante guerra entre reinos contribuyeron significativamente a la conquista española, demostrando que, a pesar de su fortaleza militar y su rica cultura, la fragmentación interna fue un factor decisivo en su eventual sometimiento. Esta narrativa unificada, basada en las descripciones de Torriani y enriquecida con las contribuciones de otros cronistas, nos ofrece una ventana a la vida huanche antes de la llegada de los conquistadores, revelando una sociedad con una compleja estructura social y política, profundos lazos espirituales, y una íntima relación con su entorno natural. La historia de los huanches de Tenerife es un testimonio de su riqueza cultural y de los desafíos enfrentados en momentos críticos de su existencia. La Virgen de Candelaria se teje en el corazón de la historia de las Islas Canarias, especialmente en Tenerife, su isla de aparición. La narrativa sobre su llegada al barranco de Chimisay, en Wimar, entre 1392 y 1401, marca el inicio del culto mariano en el archipiélago. Este acontecimiento, documentado por Fray Alonso de Espinosa en 1594, es considerado la primera aparición mariana de Canarias, ilustrando un momento crucial de encuentro y sincretismo cultural entre los huanches y el cristianismo emergente en la isla. La historia, narrada por Espinosa, describe a dos pastores huanches que, al intentar reunir su ganado, se encuentran con la imagen de una mujer que, al intentar ser ahuyentada, provoca la parálisis y el daño a los pastores. El Mencei Acaimo, alertado por este suceso, interpreta la presencia de la mujer como un signo sobrenatural. Al intentar trasladarla, la imagen revela su sacralidad curando a los pastores afectados, lo que lleva a su veneración como, la madre del sustentador del cielo y de la tierra. La identificación de la imagen con la Virgen María, gracias a la intervención de Antón Huanche, un joven que había sido esclavizado por una razia a los siete años. Cristianizado y educado por una familia cristiana en Fuerteventura, se le ofrece volver a su isla natal y retomar su libertad, si convence a los suyos que la imagen de la Virgen es en realidad Chaxiraxi, la madre del que sustenta al mundo. Luego regresando a la isla, introduce la fe cristiana en el corazón de la cultura huanche. Este relato no solo subraya el misticismo de la aparición sino también el proceso de aculturación y adaptación religiosa que siguió a la conquista de la isla. La imagen de la Virgen se convirtió en un punto de confluencia entre las creencias aborígenes y el cristianismo, facilitando una transición espiritual que integraría a los huanches en la nueva realidad social y religiosa de Canarias. Otras crónicas, como las de José Rodríguez Moure, amplían esta historia con detalles que enriquecen la leyenda de la Virgen de Candelaria. Relatos sobre augurios de invasiones, la llegada de Antón Huanche y la identificación de la imagen con la Virgen María, resaltan el sincretismo religioso y la formación de una devoción mariana profundamente arraigada en la identidad canaria. La historia de la Virgen de Candelaria abarca desde su mística aparición hasta su papel en la evangelización y la resistencia cultural frente a la conquista. La Virgen de Candelaria, considerada una de las vírgenes negras más veneradas, se encuentra en el centro de intrigantes teorías que la conectan con la orden del temple y tradiciones europeas similares. Algunos investigadores sugieren que frailes mallorquines, posiblemente relacionados con los templarios, introdujeron esta imagen en Tenerife antes de la conquista española, inspirándose en otras vírgenes negras como las de Yuki Montserrat. Esta teoría destaca por la similitud en la tez morena y el estilo de vestimenta de la Virgen de Candelaria, lo que ha llevado a considerarla la última Virgen Negra del temple. Aunque hay debate sobre la autenticidad de la Virgen de Candelaria de Adeje, como la imagen original, la controversia subraya la fascinación por el origen y la significación de esta figura mariana. La existencia de una réplica en bronce en la cueva de Hachvinico ofrece una representación física que conecta a los fieles con la posible apariencia de la Virgen en sus inicios. La intersección de la devoción mariana, las influencias templarias y el sincretismo religioso en la veneración de la Virgen de Candelaria ilustra la rica historia de creencias y tradiciones culturales en Canarias, convirtiéndola en un objeto de estudio fascinante y en un símbolo perdurable de fe para los devotos.